Bienvenidos a Ella Dice. No importa si se trata de un perro, un gato o un hámster, la mayoría de las personas que tenemos un animalito en casa los adoramos y somos capaces de hacer prácticamente cualquier cosa por ellos. Es por eso que hoy hemos reunido para ti algunos de los inventos más increíbles diseñados exclusivamente para que tu mascota disfrute de una mejor calidad de vida, con los que de seguro cualquier animalito se sentiría único en el mundo. Hoy te presentamos en Ella Dice. Inventos geniales para tu mascota. Icy Push. ¿Cómo mantener a un perrito feliz cuando no estés en casa? ¡Fácil! Solo requieres de un Icy Push. Este singular aparatito es un dispensador de tratamiento remoto y terminal de FaceTime de mascotas, ideal para propietarios de perros que pasan mucho tiempo solos. Este dispensador de tratamiento remoto permite a los dueños de perros ausentes ver y hablar con su mascota mientras una máquina les entrega golosinas que son controladas por los dueños desde lejos, a través de una aplicación. La responsable de este invento es una chica de nombre Brooke Martin, de tan solo 14 años de edad, quien cuenta que la idea vino a ella después de que su perro sufriera ansiedad de la separación cuando salía de casa. Así que como una manera de mantener contacto con su mascota, diseñó este increíble dispositivo que ha resultado súper exitoso. Cat Genie Para todos los que están cansados de limpiar diariamente la caja de arena de sus mascotas, ha llegado el arenero automático autolimpiable para gatos. Claro que para muchos lo ideal sería ver a nuestro felino utilizando el retrete, pero aceptémoslo, no siempre tenemos la paciencia de enseñarlos. El Cat Genie es un arenero que se limpia con tan solo pulsar un botón. Su proceso consiste en retirar el excremento con un brazo automático, para después limpiar la arena con agua y secarla con aire caliente. Posteriormente los desechos y agua son descargados por el inodoro o el desagüe, tal y como lo hacen las lavadoras. Con este increíble invento, seguro tendrás un gran ahorro de tiempo y, obvio, de dinero a largo plazo. SidiKiri Si tú eres de los que estás empeñado en que tu gato aprenda a ocupar el inodoro, sin duda el SidiKiri es lo que necesitas. Este sistema de entrenamiento gatuno consiste en un juego de fundas concéntricas que se sujetan al inodoro, a modo de educar a tu gato para que deje sus desechos en el mismo sitio en el que lo hacemos los humanos. La idea es comenzar llenando los anillos de arena absorbente para gatos, y después ir quitando piezas desde el centro hacia afuera, de modo que el animalito se acostumbre a defecar en ese lugar, para cuando tu mascota ya ha aprendido a depositar ahí sus necesidades, un sensor electrónico activará la cisterna para que ahora sí no tengas que mover ni un solo dedo. No More Wolf ¿Imaginas lo increíble que sería saber qué piensa nuestro perro? Aunque parezca una fantasía, esto próximamente podría hacerse realidad gracias a No More Wolf, un gadget que traduce los pensamientos de tu perro al lenguaje humano. El dispositivo es un aparatito muy similar a unos auriculares, que se colocan sobre la cabeza de la mascota para que sus sensores puedan reconocer las ondas cerebrales del animal e informar al dueño lo que está pensando a través de un altavoz incorporado. Lo mejor, no provoca ninguna molestia a tu mascota, así podrás saber cuando esté cansado, tenga hambre, esté emocionado o incluso esté aburrido, además de otras cosas más complejas, como cuando el animal ve una cara que no reconoce y piensa, ¿Quién es este? Los fabricantes ya se encuentran desarrollando dispositivos más complejos, que sean capaces de traducirle a nuestro perro lo que queremos decirles en su propio idioma. Los gatos domésticos constantemente sufren problemas de obesidad debido a que se la pasan todo el día en la casa sin hacer nada. Si ya te está preocupando la salud de tu regordetita mascota, bueno, qué mejor que el Catwheel, una rueda tipo hamster para ejercitarlo. Este producto de fabricación taiwanesa proporciona a los gatos un entrenamiento intensivo, sin descomponer nada dentro de tu casa. El mismo consiste en un granaro circular con una superficie texturizada en la parte superior. La pieza circular rueda muy fácilmente en cuanto el gato empieza a andar sobre ella. Las varitas y punteros láser son juguetes perfectos para engatusar al animal y éste empiece a andar por primera vez en la rueda. Una vez que comience, sin duda continuará caminando de forma automática. Tepay ¿Quién dice que los amigos peludos no pueden disfrutar de la tecnología? El Tepay es un increíble accesorio con forma de autobús de dos pisos, igual a los que existen en Londres, diseñado para entretener a los perros cuando no estamos en casa. Este original invento está lleno de comodidades, como clima, televisión, baño con limpieza programada y hasta una cama. Además, en la segunda planta cuenta con dispensadores de comida y agua, al lado de los cuales se encuentra una tablet programada con música, películas y juegos especiales, que incluso te da la opción de mantener una videoconferencia con tu mascota. Con estos inventos, a muchos nos dan ganas de convertirnos en perros o gatos. ¡Qué cosas tan curiosas se diseñan para que nuestras mascotas vivan felices y cómodas! ¿A ti cuál te gustó más? ¿Te gustaría tener alguno de estos artefactos? Damos gracias a nuestros amigos Ana Ailove, Rosa04, Pamela Francisco Torres, Miku Uchia, Carolina Rosales Gómez, Rosy Gamer y Otaku, Verónica Vallejo, Chic Girl, Yaros Yaros, El Rincón de Liliana, Joel Flores y Ayo Roxio por comentar nuestro video. Las cosas más increíbles halladas dentro de un tiburón. Síguenos en Twitter como arrobaelladicemx. ¿Te gustó nuestro video? ¡Genial! Compártelo, dale like y suscríbete. Por hoy se despide tu amiga Liz, pero si todo sale bien, seguro nos encontraremos aquí mañana. ¡Bye! ¡Gracias!